Señores y señores, todavía seguimos el recorrido Estamos en esta mesa ¿Dónde están los amigos de Brian? Aquí se viene lo bueno Brian, feliz cumpleaños de hermano Que la paz sea bonito De parte de la discoteca, Don Nico, te damos este presente con mucho cariño Mucho amor Ponte los aplausos, ponte los aplausos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? El amor que yo por ti sentirá 31 años, muy bien papá Ha crecido mucho, ha crecido Pedí tus tres deseos hermanos, pedí tus tres deseos Pedí tus tres deseos hermanos, pedí tus tres deseos Pedí tus tres deseos hermanos, pedí tus tres deseos Que seas fiel Que tengas plata Que tengas tu auto Oye Oye que soy Se go, se go, se go, se go A quien esta despedida Mi camino es de su vida Usted pues El vaso es de su tamaño Se ve alguien que te habló Ponte los aplausos los amigos de Brian Ponte los aplausos, ponte los aplausos Muchas felicidades Ponte los aplausos, ponte los aplausos Ponte los aplausos, ponte los aplausos para Brian Eso Pero te vas a re Pero te vas a re Pero te vas a re No se va a re No se va a re No se va a re Gracias.